Lo que significan las ejecuciones hipotecarias por cada 10.000 habitantes. Estamos a la cabeza. Un 22% cuando la media del Estado es del 13%. Las personas desmonadas, expulsadas de esa casa por los bancos, que no se resignan ni lluiten, son para la señora Cospedal nazis, totalitaris y sectaris. Señor Presidente, ¿de verdad cree usted como Cospedal que no haya votantes del Partido Popular que dejen de pagar la hipoteca para poder menchar? Hemos presentado un proyecto de ley. Un proyecto de ley para garantizar precisamente que la vivienda puede ser accedida como derecho social a toda la ciudadanía, a los valencianos y valencianas, para parar desahucios. Yo ya tenía claro, señora Sanz, que usted iba a hablar de Andalucía y no precisamente la Feria de Abril. Eso ya lo sabía. Señor Fabra, por favor, hoy le vengo a preguntar ¿qué medidas va a tomar el Consejo para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda? Muchas gracias. No nos pregunte qué es lo que vamos a hacer, sino que a lo mejor quiere saber lo que estamos haciendo. Es otra forma de no contestar, como es habitual. Su política de vivienda es un desastre. La han enterrado. De los 100 millones del plan de la vivienda en 2009 a 11 millones en 2013. Vamos a firmar un convenio con el Consejo General de Poder Judicial, con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para que de forma inmediata podamos conocer cuándo se vaya a hacer un desahucio y conjuntamente con los ayuntamientos poner recursos a disposición de esas personas para que no pasen ni una sola noche sin un tejado donde puedan cobijarse. Lo primero que han hecho ustedes es, precisamente para tapar, para suavizar el drama de los desahucios en esta comunidad, ha sido cuestionar los datos que daba el Consejo de Poder Judicial sobre viviendas y desahucios, que ponía a la cabeza de todas las comunidades autónomas al país valenciano. En el 2012, el Gobierno central anunció que iba a realizar un mapa fidedigno del impacto real de los desahucios. Lo estamos esperando todavía. Pero la semana pasada, el Colegio de Registradores de la Propiedad publicó un informe sobre el impacto de las ejecuciones y los desahucios en España en las diferentes comunidades autónomas para 2012. Y otra vez nos llevábamos la palma. Señora Albiol, Ruz, que encara que no os semble, es muy listo, con diasta de campaña electoral, no se ha atrevido a enfrentarse a la paz. En cambio, las personas desnonadas, expulsadas de esa casa por los bancos, que no se residen ni lluiten, son para la señora Cospedal, nazis, totalitaris y sectaris. Señor Fabra, en este tema, ¿es usted más de Ruz o de Cospedal? Mire, vosotros somos de las personas que tienen necesidades, y lo ha explicado muy bien el presidente, trabajamos para dar satisfacción a estos problemas, algunos de ellos muy gruesos, muy gruesos, y es verdad. Señor Blanco, los votantes del PP antes de dejar de menjar que de pagar la hipoteca. No saben bien bien qué es lo que va a decir María Dolores de Cospedal, número 2 del Partido Popular, emulant a María Antonieta. Volen la adhesión en pagamiento para comprarse un otro pis, dice Vicente Martínez Pujalte, diputado de Valencia del Partido Popular. Señor presidente, ¿está usted de acuerdo con las declaraciones de sus compañeros de partido, Dolores de Cospedal y Martínez Pujal? Señor Blanco, dirigís que usted las preguntas a las personas que hacen estas afirmaciones. Con toda la voluntad del mundo y con todo el derecho a un acuerdo, hemos presentado un proyecto de ley. Un proyecto de ley para garantizar precisamente que la vivienda puede ser accedida como derecho social a toda la ciudadanía, a los valencianos y valencianas, para parar desahucios. Yo se lo ofrezco como un gran pacto, como un gran acuerdo y para que podamos debatirlo, espero que no se impida su tramitación, lógicamente.